Música Este día es muy especial y una gran oportunidad para saludar a nuestra primera autoridad, Víctor Víctor Arturo Víctor, alcalde del Distrito, en general. El mejoramiento de la institución educativa en la patrón de violencia y violación del terreno en el cumple de 2021 hasta la finalidad. Gracias, para dices, nuestro respeto y agradecimiento. Buenos días, señor alcalde. Le damos la bienvenida a la institución educativa Pablo Patrón. Especial, estimado alcalde, por las obras de nuestra querida institución Pablo Patrón, como la instalación de los 10 glándulas de la parte superior, el cambio de nuestro fondo de los patios, lo que nos protege de la extensión directa al sol, las veredas, las alas verdes, los que otros. Muchísimo gracias alcalde a Víctor Castilla y a Chocitos del Misiones. Chocitos del Misiones. Por eso quiero agradecer esta referencia y siempre hemos dicho que vamos a ser una gestión amiga de la educación y quiero que lo sepan que siempre vamos a estar al lado de ustedes, brindando lo mejor de nosotros que es íntimo, que no alcanza, pero que ese grano de arena que ponemos para que la institución educativa se desarrolle de la mejor manera lo hacemos, porque ya estamos comprometidos con la educación, pero yo sé que en ustedes podemos confiar porque estamos siendo educados en el mejor colegio de Chosica, en el Pablo Patrón de Chosica.